Esta noche, el Kroh rompe el silencio, entrevista a Luis Nicorporán. Bueno, votó fuego, tiró pa'lante un artista con todo esto de Tontón 80. Tienen que verlo, 9.30 en mi canal, Luis Nicorporán. Reaccionamos a esto. Es una visita de Nicky Jam a Visa Rap. Vamos a escuchar esta excepción, vaina freestyle, de la mano de Nicky Jam. Hoy se enamoró, me llamaron para ver y esta vaina se jodió. Nicky, 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 Nicky Jam. La anterior que yo hice de Visa Rap fue de Eladio Carrión y varias personas me han pedido reaccionar a esta. Oye, pero el público de aquí le está dando mucho seguimiento. Saludos, entren al canal de Visa Rap y disfruten de muchos, muchos live ccepción que hacen el estudio con los artistas rapeando durísimo. Todavía sigo en el juego, todo el mundo sabe cómo brego 20 años, seguimos invicto en esto. Yo soy Diego. H, 20 años, invicto en el movimiento. Y créame que no cualquier loco se mantiene 20 años. En el caso de Nicky Jam, siendo columna y siendo del movimiento latino, uno de los cabezas, de las murallas reales de nuestra música. Es la copa del 86, reventando la ley. No hay defensa que pueda conmigo, baby, aquí no hay break. Ellos lo saben, que cuando me pongo pa' esto aquí no caben. Y sin montar presión los bajos de la nave. Oigan, Nicky Jam es de los pocos artistas que puede rapearte, hacerte una canción comercial en dam, sol, reggaetón. Y también montarse a nivel de barras arriba de este instrumental. Por eso es un artista completo que con los años se mantiene. La música ha tenido evolución. ¿Recuerdan los playeros cuando estos tigres montaban una barra y una cotorradura? Oigan al día de hoy cómo Nicky Jam lo hace otra vez. Es muy fácil montar un número uno, como yo ninguno. La otra la dejé por piqui, en una caravana y dice mira allá va Nicky, la baby. Álvaro, qué cambio de reggaetón, dándole ese toque comercial. Y hablándole yo de playero, mira cómo nos transportan, aunque la pista suena actualizada, pero dan como ese flow de recuerdo. En Miami toda le puse su icky, OG como Mickey. Tengo una cubana y esa yo le digo kiki. Ya me dice do you love me, pero cuando estás horny, pide que ese booty con el mío se lo adorné. Diablo, qué duro suena. Nicky Jam, versátil. Señores, le digo, por eso es un artista tan completo. Te rapea, te hace un coro entonadito, te maleantea en las canciones. Y oigan cómo él está montando una letra, rap. Porque él está rapeando arriba de un reggaetón. Y una colombiana le saqué la visa y se vino con una mina pa' mi socio Visa. Uf, le saqué una visa y se vino. Vamos a repetirlo. Una pa' mi socio Visa. Vamos a darle un ching atrás, un ching atrás. La visa y se vino con una mina pa' mi socio Visa. El Visa. Visa. Señores, te llama aquí todo un emporio del contenido. Y esto por muchos años lo hemos visto. Yo espero que, por ejemplo, un artista como la nuestra, Toquicha, le toque llegar a esto y romper allá para que vean el talento dominicano brillando en el mundo. Toquicha, por ejemplo, el mismo Nino Freestyle de Lo Nuevo. Que maten ahí. Pero suena comercial que hasta se puede convertir en una canción y un éxito mercadeable. Porque, verá, suena entonado. Primero Nicky Jan tiene esa facilidad de que puede grabar ese flow entonado, subir, darle sentimiento a la canción. Hoy se enamoró, me llamaron para Navarra y esta vaina se jodió. Esto no es de la mata, el que la mata soy yo. Esto no es de la mata, el que la mata soy yo. Viene cambio, entiendo que aquí Visa debe hacer un cambio de instrumental. Vamos a ver, yo suponiendo, porque ya inició un flow, vaina malianteo, lo pasó a reggaetón. Aquí para el otro verso cambiarlo y así la vaina tendrá más, qué sé yo, más llamativo. N-I-C-K, Nicky Jan, I'm the king of the flow, I'm killing it slowly, all you motherfuckers. Álvaro en inglés, trapeándote y lo que dijo Luigny, cambio en la pista, qué duro suena. Tommy, I started this game, so all you rookies pay, cause you owe me, or I'm gonna leave your face, call like Tony. Montana, todos quieren dinero, todos quieren la fama, montarse en un Bugatti y comprarse un par de cubanas. Ay, ay, todo el mundo quiere la fama, montarse en un Bugatti y comprarse un par de cubanas. ¿Cómo cerrará esta barra? Nicky, Nicky Jan, vamos a escuchar. Lo devuelvo un poquito para que lo demos completo. Dale, dale, dale. Artistas que se vuelven locos con la fama, que gastan dinero, plata, cadena, carros, pero se olvidan de que hay que seguir viviendo, invertir, capitalizar, de que si no siguen cantando, sigan produciendo dinero. Buf, y la macan. Se la deja caer Nicky, que lo ha vivido, porque recuerden que Nicky Jan tuvo una baja donde se vio debaratao y volvió a subir. O sea que un consejo de Nicky Jan vale demasiado. El Bisa la soltó y sonó cabrón. La baby lo probó y se enamoró. Me llamaron para Valdi, esta vaina se jodió. Que esto no es de la mata, el que la mata soy yo. El Bisa la soltó y sonó cabrón. Demasiado duro. Señores, esto se puede pegar por el flow que tiene la canción. Bisa le metió un saoco de pinga, jugó con los colores del instrumental, le sacó el mayor provecho a Nicky Jan porque lo puso a cantar. Demasiado. Ah, pero déjame ver cómo cierra, cómo cierra. Ahí, Ibiza. Valentina. Ok. Puerto Rico. Unión. La industria en Nicky Jan. Bálvaro. Bisa rap. Eso está durísimo. Y mira, yo pensé que era más largo, tiene dos minutos. ¿Cuántos views tiene esto al momento de haber sido lanzado? Déjame ver, tiene unas cuantas horas y lleva medio millón de views y salió hoy mismo. Diablo. Durísimo. Bisa rap fenómeno del contenido. Gracias a todo el que vio este video. Reacción.